Muchos cabrones que me tiran, pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro No confío en morritas, por eso no me enamoro Los consejos de mi padre, esos sí los atesoro No le hago caso a nadie, tranquilito no me ahorro El dinero trae problemas y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno, cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre, ¿para qué sirve Benito? Cierra bien esa bocota, casi te ves más bonito Hoy salimos pa' la calle a cometer delitos Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado, pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean verga perros, aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo, siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados, siempre con ojos tombados En la bola destacado, siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado y de espantos bien curado No se metan con el diablo, que pueden salir quemados Siempre pensando positivo y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta pa' que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones, nunca se metan conmigo Si tienen algún problema, con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas, ni tampoco de manguera Los césermes en la tierra, somos de buena madera Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos, por ser un dolor de muelas Eso es pa' toda mi raza, América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro, como quiera se traspasa Pero a mi familia no le faltará nada en casa Hoy ando con mi manada y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa De los corridones originales de su compita Natanael Cano Ahora, herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal ¡Viva! Dicen que palnarecos son ese polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas con los pierros bien arriba Alga por calipa Bien, bien, bien Con una rolita La desagüertice al parque son en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso palato si aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita Y todavía ando tomando Furaco de Ina Y negociando El coco rapado YN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los tres el equipo que formamos Llevando un buen calleo Bien viajado Así suena HP compadre Companato Los hijos Che García Ya Clicaché Peno, ventilar Ego, finiquera Transitando con ojos tombados Pendigo ahí tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por peñasco Con pa' curro al tiro Con su gente anda chambiando M que el respaldo Grandes mando El cuello tan nuado Varias rayas que resultan Por andar de vago Cuando han fiestado Tómanos un paso Para B4 Enlodado Aquí me despido Orjándonos over Dice el pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dice que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No es no permitido No diré la clave Y hacer nada pa' sus amigos Por tanto un gallito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos Té García Compa Cantaná el cano Viejones HP compadre Uno rancho Mil del hombre Mio se viejo Qué es lo queiana Lo que duele Mi Mio Ale Él Crabando Tête Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa un tabaco pa' un balsam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar ¡Suscríbete al canal! Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofren la roquete, la flija no se me agüita Las onzas se las cienvite, pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas Yo soy su papá, cupcake en las pipas La gente viene y se atiza Los Versace siempre en mi vista y varias naves Que mal de arreglar en el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Coros, corridos, tumbados, viejones Sea Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que se va a despertar No se me agüite, mejor pegue Si un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Y los pies puestos en el suelo Y los pies puestos en el suelo Música Como de costumbre navego en la lombra Ganando billetes, mando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tejuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz colveando, siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llaman Jotorreando, yo me jalo, chale, no hay fijón Música No solo lo bueno, disfruto lo malo Los buenos recuerdos, los tragos amargos Morras tengo varias, no quiero a ninguno Buscan el dinero, por ser colero Sirvan de lavada, agarrando viadas Todos bien contentos, destrozo el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas y me llaman Jotorreando, yo me jalo, chale, no hay fijón Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina La que traigo encima, la que me tumba La que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía Pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien Ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó Es pa' nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nada Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dímelo, Crisos Música 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 Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Música 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 Gracias por ver el video Si me he tomado voy a decirte Cuanto te amo, cuanto te quise No se me olvido de ese día Mirá, verá, tú tan bonita En lo largo y debilita Esa sonrisa que te inicia Que gusto verte nuevamente No has cambiado, yo soy diferente Yo soy el mal como la bestia Era una reina y solo la princesa En este cuento, yo fui el panzante Te mereces alguien quien te hable Y hoy está para decirte Tiempo a paso, no sé en qué consiste Y hoy está para decirte 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 Y hoy está Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo en la expresión, cigarrito forjaré El leto ya está comprado y al espacio viajaré El rajarito me han de ver, los problemas no me ven De vez en cuando de la blanco, de la verde pa' relax Con los amigos, viajecitos, siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra, bajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta ver pa' atrás Abrazadito de una morra, bajo la venta me cae pa' atrás Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales, duro cuando alguien se va Tiene el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me esperan, derechito al caminar No hay mucha gente corriente que te llega por detrás A mí las armas no me gustan, pero no me cuesta si hay que usar Mejor le cambiamos de tema, a mí esas cosas me caen mal Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar ¡Suscríbete al canal! Para ser directo, no me arrepiento Cosas de la vida, o de la mía No fuiste un momento, y te agradezco Pero no eras mía, que lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que sentía No respondías, y me morías Tú me tenías, y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón, y es más valiosa La forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y todo constante El guachame lo está llenando de mensajes Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio recorde Leopet No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, pero creía, lo que sentía No respondías, no respondías No respondías, y me morías Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio recorde Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio recorde Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio recorde Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio recorde Me levanto siempre con el pie derecho Entre las nubes, el espacio y el tiempo Pa' iniciar el viaje un cigarro bien hecho Salgo, me lo prendo y disfruto del resto Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie Las nubes blancas y el camino negro lo trocé Basta ver el diablo por diablo y esto me tocó ver La vida solo hay una y por eso hay que estar al cien Hace tiempo que yo me puse a quemar Cinta de todo lo que yo iba a lograr Mis metas, anhelos, todo fui a cobrar Y sin darme cuenta varias bocas voy a cerrar Y nunca me he de rajar pa' la chamba desrotar Hago siempre lo que quiero y me la paso a todo dar Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie Y nos vamos hasta el Valle del Centro compa Alan Jalele compa Jorge No soy lo que quieran ver Yo sé como soy y que no me cambiarán Pues ya no, marihuana y que Vos no me das de comer Yo tengo porque logré Y aún sigo siendo el más loco Hablan de mí pero es que Me los tomo yo, sé bien Guacha como te me atrasas Pues soy el mejor De donde sale no hay dos La juegan a los crecidos Son más falsos que su estilo No sé Y qué Brindemos por los que hoy Saben bien como es quien soy Que se ha batallado chico Pero el camino está fijo Hablan de mí pero es que Ellos son peores, lo sé Quien tiene la primer piedra Quien tenga vida perfecta No sé Y qué Y qué Pajas verdes Duplicamos Y aquí andamos El negocio está redondo Y me la paso en mi camaro Ruleteando El dinero no ha cambiado Mi persona sigue humilde Y ahora es Luis Butón También un cantón Con un Rolex en la mano Por él en un Roll Roy Ya que ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos por si hay lío Mucha lacra no confío Y es así No, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis zangudas bendito Me la paso siempre a donde voy Y así suena Y así suena el OIPA Y su compa Dice Natanael Cano Viejones Ay, ay, ay Desde cero Fui creciendo Varios manchas nuestro nombre Pero tenemos las metas en el cielo Serio sielvo Un millón en la muñeca Y ya ando comprándome Una casa en New York Que es un cantón Me gasto transfería en prendas Pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Ya siempre ando al tiro Con los míos por si hay lío Mucha lacra no confío Y es así No, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis zangudas bendito Me la paso siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya Latinoamérica México Ya Música Sangre de guaná, cuando andamos todos frescos Me dicen el pongo, me gusta andar parejo Rumbo, espalda, si bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas, me respaldan hasta el cuero Oh, el respaldo Me gusta andar alegre, que suene la banda Que toquen a diez muchachos, alegre, a mí me encanta Con traguitos de tequila, el don Julio marca Le mando mensaje al compaoso que se venga A la privada Voy llegando a mi destino, el mapa me marca Saludos a mis compadres, saquen las caguamas Prendo yo la bocina, que te tomen acta Y las morritas llegan, y las rolas suenan Ay, qué triste Yo soy muy alentado Jugando con hombres me gusta lo ardiente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado Mis efes como los quiero, los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre el oso bien listo para la piente No se rajen mi gente, que todo va a estar bien Que sigan al cien Cuídese mi gente, no me vayan a extrañar Me regreso yo pa'l cielo, a él los voy a cuidar No se preocupen, yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad Yo soy muy alentado Jugando con hombres me gusta lo ardiente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado Hasta van a cuatro dejo ¡Gracias! Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo y ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas, también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Una botella así que tiene humo en la trampa Se me destrampa, aquí andamos bien a gusto no voy a parar Polvo mujeres y amigos me gusta rolar Y ahí lo vas con Pachoceto Hasta Tijuana viejo, puro Junior Rancho Quemando llantita que bien quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy hocico ni me gusta tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota El que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos pola la gorra Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Son las botellas así que tiene humo en la trampa Se me destrampa, aquí andamos bien a gusto no voy a parar Polvo mujeres y amigos me gusta rolar 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 Mi casa nueva, nuevos amigos y no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá, si no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza y el tiempo avanza y aquí estoy No, que no les digan que no pueden yo, sale de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado, pero son golpes de ayer, hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie, y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Y porque andamos bien recios viejones, puro Nathana del Cal Mi nueva novia, mi nueva ropa, también un nuevo yo Ralex brillantes, cadenas largas, si no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá, si no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza y el tiempo avanza y aquí estoy No, que no me digan que no puedo yo Y aunque el pasado también se quedó marcado, pero son golpes de ayer, hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie, en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Fue largo el camino y aún estoy de pie, en esta guerra que no hay que perder No me gustó estudiar rajal, prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzzi me enseñó el camino y va La autora y mi santita me empezó a ayudar Si algo aprendí es que en esta vida nunca hay que confiar de tu sombra pues te puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se las pelaron porque aquí hay más Vemos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo el miedo en mi no está En califas moviendo de la verde y va Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán Si quien se mete no le jueguen les va mal Le pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Y como un rey me la paso al millón En carros un B.M. doy el rol Allá por Utah, Cali y Vegas Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo de parte del viejón Un opuro y un horacho Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firme soy con los firmes como no La morra que me gusta me quedo No hace falta enseñarle soy cabrón Lo que quiero lo tengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer Dice que pa'l narco solo es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo veintiuno en los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas con los fierros bien arriba Acá por Calefa Nunca tuvo miedo a nada pues desde niño andaba en Londeada Le gusta quemar la mota con todos sus camaradas Me asmo y a gusto se la paso En caliente fue creciendo la escuela de calle Me dio bastantes habilidades para destacarme No conozco otra forma de trabajar No conozco otra forma de trabajar A mi padre en la mente siempre voy a llevar Yo era que me digo que no leen F1 el teporro La clave que trae el morro Por la H se nos mira Y aunque no ande de placoso También me doy a notar Batallando le encontré el camino Gracias padre Cholo, sabes que contigo siempre altero Un abrazo mando al cielo para un querido amigo Carnalvón, te lo fuiste en el camino Con un gallo me relajo Con un chérreo me destrampo En los antros desfrotando de buena gente rodeado Y así todo sale bien Cuando menos pensaba enredado En la mafia me encontraba La vida no está pelada También hay que echarle ganas Nadie te regala nada Cuando me incliqué yo ya sabía Que tenía que dar mi vida Por el jefe te tenía Cumpliré lo que me dejan Mientras Dios me preste vida Pa' la papa saco yo todos los días El pellejo es el que rifa La palabra es importante Los huevos van por delante Si no hay modo hay que rajarle Eso yo lo sé muy bien Cuerta edad es la que me acompaña También la corta pajada Precauciones adecuadas Que me tomo pa' la chamba Para que lo sepan lacras Y el respaldo de todita la plebada Unos gallos en la arena Por el que no también festejan Los lajos talla por sierra Estos no se me despegan Al modo que debe ser Al modo que debe ser Dicen que pa'l marejo Solo es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI En los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los pierros bien arriba Acá por Califas Bien, 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 bien Con una rolita La desahuerta y se alpa Que suenen las bocinas Y a sol cansado Carabe en el vaso Palato si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quita Y todavía ando tomando Pura codeína Y negociando El poco rapado JN86 Con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los bebés El equipo que formamos Llevando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Companato Y los hijos JGARCÍA Clicaché Peno, ventilar Egos Finiquera Transitando Con ojos tombados Bendigo ahí tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por peñasco Compa curro al tiro Con su gente anda chambiando M que el respaldo Grandes mandos El cuello tanuado Varias rayas que resultan Por andar de vago Cuando han fiestado Tomándonos un vaso Para B4 enlodado Aquí me despido Forjándonos sobre Dicen pa' ponerme al tiro Repite el corrido Y el vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Porjando un gallito Dañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa Natanael Cano Viejones HP compadre Oro Rancho Mil del hombre Mio sin viejo Lojos de Guadal平 Mio sin viejo C découvrir Rod en la movida El baño Mio sin viejo Mio sin viejato Gracias por ver el video. 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 Gracias.